¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Para el que no me conoce, me presento. Mi nombre es Daniela y el día de hoy les traigo un video, caballeros, de cómo grabo mis videos para cada redundancia para YouTube. Sé que a muchos les va a interesar este tema porque ustedes ni se imaginan cómo he grabado los videos. Así que nada, si te interesa este video, quédate aquí, suscríbete si aún no lo has hecho, dale like a este video, comenta, comparte y todo lo que sabes que tienes que hacer y nada vamos a empezar ya con el video del día de hoy. Empecemos por cuando surge el video. Lo primero que yo hago cuando se me ocurre una idea, caballeros, casi siempre es apuntarlo en una agenda que tengo que es para eso. La mayoría de las veces, muchas veces se me olvida apuntarlo, pero igual se me queda aquí en la mente. Pero trato de siempre apuntarlos en la agenda y de guionarlos para guiarme mejor a la hora de grabar. De hecho, ahora mismo yo tengo esa agenda aquí conmigo porque esta página que está marcada, porque la página que tengo marcada es el video que estamos haciendo ahora. Entonces la tengo aquí abajo para guiarme que no se me olvide nada. Eso es lo primero que yo hago cuando voy a grabar. Entonces llega el día de grabar el video. Trato siempre de organizar los días en la semana en los que voy a subir el video. Últimamente está siendo un poco complicado. Antes saben que estuve un tiempo sin subir videos, pero bueno. Ahora estoy tratando de cogerle la vuelta de esto, pero siempre trato de escribir en otra agenda que tengo, que es para eso, los días en los que voy a subir los videos para que todo esté lo más organizado posible. Llega el día de subir el video y ahora es cuando empieza el kit de la cosa. Lo primero que hago, caballeros, cuando voy a grabar, siempre es arreglarme. Trato de peinarme, hacerme algo diferente, un peinado que nunca me da para salir o como aquel día que me hice un maquillaje. Trato siempre de hacer algo para verme lo más bonita ante la cámara. Luego de eso viene preparar el setup, el fondo del video. La mayoría de videos que hago en la casa los hago con el mismo fondo. Ustedes lo deben haber visto, que es lo que tengo aquí atrás. Mi escritorio, mío y de mi novio, porque es nuestro lugar de trabajo, es nuestro pedacito de creatividad. Créanme que es el mejor espacio que tenemos porque ambos creamos contenido. Él es músico, igual yo les voy a estar dejando su canal de YouTube por aquí y su cuenta de Instagram, pues si ustedes quieren ir a ver. Pero saben, nos dedicamos a este mundo y este es nuestro espacio. El estudio, ahí lo tenemos, o sea, tenemos las mismas cosas para los dos prácticamente, menos los teléfonos. Y entonces ahí es donde grabamos. También, importante, cuando yo voy a grabar mis videos, este es mi micrófono. O sea, este es mi micrófono, mis audífonos o los de mi novio, que son los mismos, son mis micrófonos. Es lo que cojo para grabar, porque el audio del teléfono es bueno, pero no tan bueno para el ruido exterior. Ahora mismo ustedes deben estar escuchando ruido exterior igual. A veces cuando respiro, se siente diferente aquí en el micrófono o cosas así. Pero es el micrófono que tengo, entonces este es el micrófono mío. Por eso ustedes siempre me ven en todos los videos, menos en los de video-reacción. Creo que no. Ah, no me acuerdo. Por eso es que ustedes me ven siempre en los videos con esto aquí en la mano. Y es porque este es mi micrófono. Entonces, luego de tener listo el setup o la parte de atrás, viene la parte de grabar las intros. Ustedes se deben haber dado cuenta también que las intros casi siempre las grabo aquí y es en la ventana. Ustedes estarán viendo la imagen, es la ventana de mi cuarto y ahí es donde más iluminación me entra. Pongo el teléfono aquí donde ustedes me puedan ver y donde me entre bastante iluminación para verme lo mejor posible. Entonces, estas intros casi siempre las grabo aquí cuando son de vlogs y cosas así. Cuando es video-reacción si lo hago todo sentada aquí atrás en el fondo, pero la mayoría de las veces aquí en la ventana es donde grabo mis intros porque la iluminación es la mejor en todo el cuarto. Seguimos con la parte ya del trípode o de poner el teléfono en otros lugares para yo poder grabarme. Cuando yo grabo las video-reacciones, caballero, yo les voy a estar mostrando igual imágenes por aquí. Este es mi trípode. Esto es un esquinero que hay aquí en mi cuarto y yo lo cojo para poner el teléfono en el nivel más alto. Igual ustedes estarán viendo aquí que tiene una marca y todo, porque aquí es donde ya yo sé que va el teléfono y en el piso tengo igual donde tengo que ponerlo exactamente para que me quede a la medida justa. Y así poder grabar y que se vea el fondo estático, bonito y que no se note que no tengo trípode. Una vez terminado de grabar todos los videos, ya viene la parte de edición de los videos, viene la parte que me gusta bastante, pero también me cansa. Créanme que esto es un proceso que a lo mejor ustedes se lo imaginan súper rápido, pero me puede llevar horas. Al principio me llevaba días, ahora ya conozco un poco más el programa que he hecho. El programa con el que estoy trabajando es el programa Wondershore Filmora. Este programa aquí no lo puedo pagar, es un programa de pago para poder quitar la marca de agua que sale en los videos. Pero mi novio que sabe tanto de computación, internet, tecnología y tal, logró encontrarme una forma de que yo pueda usarlo. Y entonces así es como lo estoy usando y realmente me ha salido bastante bueno. Yo desde que empecé mis videos siempre he editado con este programa, siempre, siempre lo he tenido así. Y para mí es lo mejor, ya lo he cogido a la vuelta bastante bien y créanme que es la más cómoda. He intentado editar desde el teléfono, pero siento que con la lacto es lo más cómodo. ¿Qué pasa? Al estar lacto ser tan vieja, esta lacto además tiene mucha información porque es la lacto mía y es la lacto de mi novio. Tenemos la información de ambos en la misma lacto. La tenemos hace como tres años, desde que empezamos la relación. Compramos esta lacto para los dos porque necesitábamos esto para cumplir nuestros sueños. Entonces, esta lacto tiene mucho tiempo y aparte tiene mucha información y a veces es un poco lenta. Pero, he resuelto bastante con ella. Mi novio también resuelve bastante con ella, pero sí, les digo que a veces me demora un poco más porque el programa se me ve un poco lento. Porque no, la lacto no tiene ya la capacidad como para que el programa corra rápido. Pero, por eso, fuera de eso, todo lo demás, súper bien. Luego de haber editado el video, que créanme, les repito, es un proceso largo. Yo me siento ahí y me demoro tres, cuatro horas. Viene la parte que es la más tediosa. Que créanme, que yo sé que esto pasa nada más aquí en Cuba. O sea, estoy segura. No, alguien que me diga que en otro país pasa lo mismo, pero entonces yo puedo ir a decir, bueno, estoy equivocada. Pero creo que es nada más que pasa aquí. La conexión es pésima. Los videos míos últimamente, el promedio de pesaje es de mil megas a 900 megas. O sea, un giga a 900 megas casi siempre. Y esto se me demora muchísimo, muchísimo en subir. Entonces tengo que esperar a las dos de la mañana por lo menos, porque lo he intentado hasta la una y la conexión pésima. Tengo que esperar a las dos de la mañana. Para entonces copiar el video para el teléfono y desde el teléfono subirlo para YouTube. Un proceso que se demora horas. Son las cuatro de la mañana y está por noventa y ocho. Cinco de la mañana y todavía está por noventa y ocho. Y uno dice, Dios mío, tengo sueño. Pero créanme que cada vez que subo un video, la madrugada anterior, yo estuve despierta. De verdad. Las últimas veces lo he dejado subiendo, si me he quedado hasta dormida, por suerte se ha subido. Pero créanme que esto es un proceso súper, súper complicado. Aparte de la cantidad de dinero que lleva. ¿Por qué? Cuando uno va a subir esos videos, uno tiene que pagar su internet, obviamente. Aquí no hay internet en las casas, como en muchos países que hay wifi en las casas. No, aquí es datos móviles. Hay varios programas. Estos que les estoy poniendo por aquí por pantalla para que ustedes vean. Yo casi siempre compro el programa número dos. Que son dos días LTE y un G y medio de 3G. Y con ese programa subo el video. Pero al demorarse tanto, consumen más de lo que el video se lleva. Entonces realmente se pasa mucho trabajo para subir el video. Pero se sube, que es lo importante. Y así es como llegamos hasta este momento. Hemos estado subiendo todos los videos así. Así que ustedes no se preocupen por eso. Y ya caballeros, eso sería todo por el video. Así es como yo terminaría de grabar este video. Y es como yo terminaría ya con mi agendita. Y ya cerraría la hoja ya de que ya terminé ese video. Créanme que se los he resumido en un video que creo que va a quedar bastante corto. Pero el proceso es largo y es un proceso súper bonito. A veces yo me sentía mal porque yo decía. No tengo el trípode, no tengo micrófono. No tengo, qué sé yo, la mejor cámara. Pero de verdad. Después dije, mira. Lo que importa es el corazón que tú le pongas a esto. El amor que tú le tengas a esto. Este es tu sueño. Esto es lo que tú quieres hacer. Así que olvídate de lo demás. Yo quería siempre. O sea, más que nada es porque yo quiero traerle muy buen contenido a ustedes. Quiero que todo sea perfecto. Pero no siempre puede ser perfecto. Así que con eso no hay problema. Para eso existen los comienzos. Para uno después ir creciendo. Así que nada caballeros. Este es el final del video. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si ustedes creían que yo grababa así. Si ustedes creían que eso era mi trípode. Mi micrófono. Que ya lo dejan haber visto igual. Todo lo que quieran decirme. Déjenmelo en los comentarios. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Si es así no piden. Dejadme un like. Comentar. Compartir. Y lo más importante de todo. Suscribirse al canal. Que eso me ayuda muchísimo. Créanme para todo esto mismo. Me ayuda muchísimo. Muchísimo. Así que nada. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.